Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el apellido de la familia? Ortega Castillo. La familia Ortega Castillo, ¿por qué partido o candidato tienen preferencia? Nos unimos al proyecto de alternancia con Cabeza de Vaca y Lino del Toro. Así que vemos que es la mejor opción aquí para el municipio de Nueva Morelia.